Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy, como podéis estar viendo, vamos a hablar de un modelo argentino. Sería el Fiat 123 Top, que fue la última versión de este modelo, desarrollada por Java, que ya entraremos en otro vídeo más a fondo sobre el preparador. Vamos a hablar de este modelo porque, claro, ha cumplido 50 años de este lanzamiento como SEAT, debido a que el diseño original era de SEAT. Las carrocerías comenzaban a fabricarse en el año 77 en Argentina y directamente las carrocerías venían desde la zona franca de Barcelona. Este modelo que tenía especial, aparte de que fue lanzado a finales de 1981, ya como Model Yard 82, respecto al modelo Java, tenía un frontal completamente rediseñado, que era parecido a los prototipos EV1 y EV2 del fabricante, y directamente también vemos que su trasera estaba modificada. Las llantas, por otro lado, eran las del Fiat 125S, que se fabricaba en ese país también, y directamente con este rediseño de carrocería también tenía un cambio de tapicería, dando así también un toque estético bastante más deportivo al modelo. El motor también fue completamente cambiado, y es que ya llevaba el 903 de 50 caballos a 6.500 revoluciones por minuto, teniendo una aceleración de 0 a 100 en 12 segundos y una velocidad punta de 132 kmh. Este modelo ya incorporaba frenos de disco en la parte delantera, el motor seguía siendo longitudinal trasero con su tracción trasera, y directamente debemos recordar que fue reemplazado por el Fiat 147 en dicho mercado, en el mercado argentino, debido que solamente fue para dicho mercado. Vemos que otros cambios fueron en el retrovisor exterior y tenía sus anagramas top en el lateral, como estamos viendo en las unidades. Por otro lado, en los colores no había muchos colores. Había el blanco, había el color beige que hemos visto en el inicio de la imagen, y había un color azulado oscuro. Por otro lado, daban una estética muy revolucionada al modelo. También en el cristal trasero, en la parte derecha, ponía el anagrama top. El modelo era un 2% más caro solamente que la variante normal del 123, el L, y directamente en la parte delantera vemos que contaba con el anagrama motor trasera y motor trasero, y ya directamente con este modelo acabó una tradición en Fiat, que continuaría, por otro lado, el 126 en otros mercados, pero este era en 400 y el 126 era bicilíndrico. Otro dato a tener en cuenta es que fue muy popular en la época, y se conservan muy pocas unidades a día de hoy. Con esto quiero despedirme del vídeo, suscribiros, darle un buen like, y si os gusta este contenido, seguidme para más vídeos. Un saludo.